Bien, ahora les voy a enseñar la canción Titani, una canción también que gusta mucho a los alumnos. La base armoniosa, la base musical, la vamos a definir en esta oportunidad en Sol Mayor. Voy a descifrar los acordes para hacer la canción total. Partimos de Sol Mayor. Aquí. Sol. Re. Do Mayor. Y Re Mayor. Sol. Sol. Do. Y Re. Sol Mayor. Mi Menor. Do. Re. Sol. Mi Menor. Mi Menor. Do. Y Re. Se repite dos veces todo eso y luego viene la otra parte, ¿no? Sol. Re. Mi. Mi Menor. Mi Menor. Mi Menor. Do. Sol. Re. Re. Sol. Re. 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 Mi. Do. Re. 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 Entonces, si nos damos cuenta, esta canción podría tocarse. Re. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, si queremos darle un ritmo, digamos, especial, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo. Vamos a hacer lo mismo, prácticamente para darle solamente una idea nada más, lo voy a resumir. Vamos a hacer lo mismo. 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 Muchas gracias.